Buenas tardes, continuamos con la segunda mesa del día, de nuestro segundo día del Tercer Encuentro Nacional de Revistas Literarias. Bueno, en esta mesa nos acompaña el tema de las mesas de revistas literarias en diálogo con otras artes y también con otras disciplinas. Nos acompañan dos experiencias que nacen aquí en Lima, dos proyectos que nacen en Lima y un proyecto de guancal, de las Andes Centrales. Bueno, para empezar, nos acompañan las revistas Lucerna, la revista Estepalio y la revista Muestra. Quisiera presentar a Julio Isla, que es editor, director de la revista Lucerna. Julio Isla es escritor y crítico literario. Estudió la maestría en literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha colaborado en el artesanario histórico de la traducción en Hispanoamérica, publicado en España. Y también ha realizado estudios introductorios de Macfredo de Long Island y Antónica y Teopatra de William Shakespeare. Ha publicado artículos, relatos y piezas teatrales en revistas y su obra El sueño de Noé como libro del año 2015. Y es director de la revista Lucerna. Lucerna es una revista literaria que busca poner en primer plano el sentido artístico y la experiencia estética de la obra literaria. Aquí está la revista. En sus páginas se encuentra crítica y creación en los géneros de poesía, narrativa, teatro y mensaje. Se publica desde el año 2012 y a partir de su sexto número, como compañía de la revista, ha aparecido la colección de los alimentos terrestres con separatas, con traducciones de Ricardo Silva Santisteu. De importantes poemas. Bueno, entonces, queríamos... También nos acompaña Yair Luzuliana de la revista Muestra, que ya la presentaremos, y Alberto Chavarría de la revista Cepario de Huancayo. Pero vamos a empezar con la revista Lucerna. Julio, si nos puedes compartir los orígenes de la revista, su sentido y también cuál es su dinámica de trabajo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco a la Casa de Literatura por su empeño en organizar ese tipo de encuentros. La revista Lucerna participó también del primer encuentro de revistas allá por el 2012, hace cinco años, y veo que la Casa de Literatura no ha mantenido ese espíritu. Con la muestra de cien años de revistas en el Perú, que fue en 2013, si no me equivoco, en 2014, ¿no? Entonces hay un interés sostenido, no es casual, no es gratuito, no es por llenar el programa. Y ahora con la exposición Redes Culturales de la revista Mauta, que está actualmente visible acá en la Casa de Literatura, también ve las redes que se tejen en la revista, ¿no? Y parte de ese interés es que yo veo que los investigadores han hecho una muestra muy documentada, y los temas que han propuesto aquí, como el director de una revista, como un agente cultural, son de mucho interés, ¿no? Para, por ejemplo, para mi revista, porque justamente la revista Lucerna nace hace cinco años en las aulas de la Universidad Católica, como una necesidad de poner y decir algo diferente, ¿no? Poner en vitrina, decir cosas diferentes. Porque yo creo que toda revista se propone eso, ¿no? Una revista que quiere decir lo mismo que dicen todas las demás, o todo lo que ya se sabe, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el tema de esta mesa es la revista literaria frente a otras artes, ¿no es cierto? Y acá hay una revista que tiene el eje sobre el teatro, y Lucerna, a pesar de que el nombre mismo, el nombre está en la misma portada y dice revista de literatura, es una revista que desde sus primeras páginas se planteó que no quedarse en una revista que sea como un ejercicio inal, ¿no? Un ejercicio de lectura nada más, de entretenimiento o de concentración estética para el parecimiento del lector o del autor, ¿no? Para inflar egos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que creen que una revista simplemente sirve para que, es como un órgano donde tú publicas sus propios poemas, como tú has pagado la revista, tú te luces ahí, ¿no? Publicas solo tu creación o tú o tus amigos y publicas solo tus amigos, y solo lo que a ti te interese. Pero una revista creo que debe ir más allá de eso, ¿no? Y debe dar además de una lectura de su tiempo, de lo que se está haciendo de su tiempo, una propuesta, algo diferente, algo que cambie la forma de pensar o la forma de sentir o contemplar, ¿no? Y, bueno, la revista se planteó desde el comienzo eso. Yo recuerdo cuando comenzó la revista en la Universidad Católica, no había revista de literatura, o sea, es algo increíble, en una universidad tan presidiosa, con tantos recursos, no había revista de literatura. Y una vez le pregunté al profesor Ricardo Silos del sistema que por qué no hacíamos una revista, no, por qué no hacíamos una revista en la universidad, ¿no? Y me dijo algo que no te vamos a olvidar, me dijo, las revistas son de los jóvenes, las revistas tienen que partir siempre de los jóvenes porque son ellos los que llevan la... o sea, los que van a atacar, los que van a hacer un cambio, ¿no? Una revista de viejos no sirve de eso, ¿no? Entonces, bueno, impulsado por este espíritu es que decidimos hacer esta revista, como les dije, con intenciones de plantearnos cosas diferentes, siempre retos. Uno de ellos fue que, a pesar de que llamarse una revista de literatura, no sea una revista solo de literatura, como ya les dije, sino una revista abierta a las... Voy a utilizar un término un poco para muchos obsoleto, anticuado, pero yo pienso que todavía tiene cierta validez, ¿no? A obras del espíritu, ¿no? A lo que en el ser humano tenga contenido espiritual. Y, por ejemplo, y aquí han, por supuesto, entran otras artes, ¿no? Las artes performativas, la música, el teatro también tiene mucha pasión en la revista. El cine, la... En algunos casos hemos metido algunos artículos también de filosofía. Y justamente la revista, yo lo que diría que es una revista de literatos más, una revista académica especializada, con todo el respeto que se le puede tener a revistas especializadas, ¿no? Creo que todos hemos leído para alguna tesis, algún trabajo de investigación, algún artículo académico, revistas especializadas, muy rigurosas, muy... con mucho renombre, arbitradas, ¿no? Interesadas, ¿no es cierto? Con todo el respeto que yo tengo por esas revistas, de las cuales también me he nutrido, no quería hacer algo así, ¿no? Quería hacer una revista de lo que se dice que tenga espíritu, ¿no? Que vaya más allá de lo simplemente académico y que no sea una revista de literatos, ¿no? Como... si se entiende ese término en sentido un poco peyorativo, ¿no? El literato es el que ve las letras de una manera contemplativa, de una manera autocomplaciente y que está esperando el libro de moda de la semana, ¿no? Para sentirse culto, ¿no? No queríamos nada de eso, no queríamos una revista compativa, frontal y diferente, por supuesto, ¿no? Entonces, esa era la idea que nos impulsó a hacer la revista, a hacer una revista que no sea solo de literatura, a pesar de que decía literatura, ¿no? Y así nos planteamos, como le dije, obras del espíritu. ¿Y qué entiendo yo por esto? O sea, una revista que en su contenido, ya sea literatura, ya sea teatro, ya sea narrativa, poesía, intente decir algo, intente proponer algo. Y, como ya les decía, lo académico tenía que pasar aquí por el tamiz de lo comunicativo, de lo expresivo. Es decir, por ejemplo, muchas veces en esa revista recibimos artículos muy académicos, lo que le decíamos al autor era de que, está bien, el artículo es muy documental, excelente, pero debía decir algo al lector para que no sea una revista que se pide en las aulas universitarias y salga a la calle, ¿no? Esta revista la han presentado yo en Huancayo, en Ica, en Arequipa, en plazas, ante chibolos, niños que no tenían a veces dinero. Imagínense yo hablando de algún artículo indexado, con una bibliografía inmensa de dos, tres páginas, ¿no? Entonces, lo que queríamos era salir de los claustros universitarios. Muchas revistas, como justamente comentaba con Yamil, no se encuentran. Cuando uno va a buscar una revista, no se encuentra. Por ejemplo, la revista Lexis de la Católica es una revista excelente, ¿no? Pero tú vas a buscarla en algún lugar donde está. O sea, es una revista que se reparte entre los profesores universitarios. Entonces, yo digo, y ese autor que ha escrito ese texto, ¿quiere que solo lean dos, tres o diez académicos, digamos, todos, la playa de académicos nada más? Yo pienso que no, ¿no? No sé si a ustedes les gustaría eso, ¿no? Que su artículo lo lean quince elegidos, ¿no? Entonces, el artículo académico que nosotros recibíamos, le indicamos al autor que cambie el estilo, que sea más comunicativo, que hable a un lector en general. Siempre, entonces, introduciendo al tema, ¿no? Y algo muy importante, haciendo que dejar en claro al lector la importancia de ese tema para el mundo contemporáneo, para ahora. Por ejemplo, si vas a tratar de, no sé, pues, de la sintaxis en algunos poemas de obra, que eso finalmente diga algo al lector de obra, ¿no? No que sea una lectura cerrada, de escritorio, muy hermética, ¿no? Que solo lo van a entender algunos cuantos. Pero dicho eso, por supuesto, queda el otro extremo, ¿no? Podría haber vivido el extremo, que es el extremo de la divulgación total, ¿no? Y conocemos revistas así, ¿no? En la prensa, por ejemplo, leímos a veces reseñas que verdaderamente no dicen nada, ¿no? No dicen nada interesante. O sea, es prácticamente una, ¿cómo se dice?, una propaganda del libro, ¿no? Te dicen este libro, repite lo mismo que siempre, ¿no? Este libro es el boom del verano, ¿no? O léelo, o estás sin nada, ¿no? Y yo pienso que ese es el otro extremo que hay que evitar, ¿no? Entonces, sí artículos, también con espíritu académico, pero comunicativos, expresivos, que demuestren que hay una urgencia de ese tema ahora en esos tiempos, pero con mucho rigor, por supuesto. Yo pienso que eso es lo que va a ser que una revista sea seria, ¿no? No artículos siempre escritos pensando en el lector, ¿no? No pensando en la mayor gloria del propio autor. Por eso es que en esta revista muchas veces ponemos el nombre del autor chiquito, ¿no? Yo he visto otra revista que pone grandazo, ¿no? Hasta con la foto del autor, ¿no? Y con su biodata así gigante, ¿no? En primer plano, y el tema secundario, ¿no? Yo pienso que ya estamos grandes para una revista que tenga ese ego, ¿no? Es una vitrina de egos. No es el caso de la revista Luciana. Tal vez a otro te guste una revista así, pero no. Nosotros... Yo recuerdo también que muchos autores me han dicho, yo publico en tu revista, pero cuando estoy indexando, ¿no? Ah, entonces, chabote, ¿no? O sea, no... Tú lo que estás buscando es un beneficio, ¿no? Estás tratando de tú apuntar a tu carrera académica con una publicación, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que tú quieres es asegurar un puesto, aumentar tu currículo, tu bibliografía, pero no quieres decirle al lector, ¿no? Que finalmente es lo que queremos nosotros, ¿no? Hacer que el lector aprenda algo, ¿no? No queremos engañarnos. O sea, esa revista cuesta, ¿no? Y el lector, imagínese, nosotros darle nuestros antojos, nuestros caprichos y está llevándose un producto, este... alterado, ¿no? Entonces, nosotros creemos mucho en eso. Ahora, eh... Dicho eso, eh... Como les decía, desde el comienzo nos hemos planteado abrirnos, ¿no? No hacer que sea una revista de literatos, y es así que en el primer número publicamos un artículo sobre la pintura de Munch, ¿no? De Edward Munch, de... de este... de la... sobre la menacolía y los cuadros de Edward Munch. Yo recuerdo que este... este número fue comentado por Margo Leo Delegri en su programa La Función de la Palabra. Bueno, nos hizo una crítica, ¿no? Que tal... Yo creo que es valedera, pero... hay que ser comprensivos, ¿no? Pusimos los cuadros, pero pusimos, como ya se imaginan, hacer una revista completamente a colores... es carísimo, ¿no? Y nos dijo, ¿por qué los cuadros no han salido color? Lo habíamos puesto en blanco y negro, ¿no? Entonces, es algo que hay que adaptarse, ¿no? Después, en el tercer número, se publicó algo sobre... sobre música, ¿no? ¿No? Para estar un poco a tono con el tema de la... de la... de esta mesa. Un artículo sobre la octava sinfonía de Gustav Mahler, ¿no? Siempre enfocado a la importancia que esta sinfonía puede decirnos hoy en día, ¿no? A los lectores de ahora, ¿no? En este número que tú tienes ahí, se publicó un artículo sobre cine, ¿no? El cine de Tarkovsky. Este cineasta ruso tan, este... tan talentoso, y sobre, digamos, la poesía, la fe, los sagrados, ¿no? Aquí tenemos este artículo, ¿no? Entonces, tratamos nosotros de que la revista no se quede, no sea un gueto, ¿no? No sea un gueto de... de vanidades y siempre se abra, ¿no? Y así cada número hemos tratado de abrirnos y hacer una revista diferente, ¿no? Ahora, esto nos puede costar algo, ¿no? Que es un poco... que yo lo he sentido. Estamos un poco descolocados a veces. Porque esta revista... He notado que en el mundo académico, por lo que no está indexada, está... como que los académicos lo consideran como que... como que no llega a ser el nivel que ellos quieren, un nivel así... este... universitario, ¿no? Porque además, las revistas académicas son revistas en cuadernitos muchas veces, con el texto así, ¿no? Nosotros siempre hemos querido que la revista sea muy visual, ¿no? Ilustraciones muy grandes, ¿no? Que sea un placer leerlas, ¿no? Letras grandes y los facsimilares así, ¿no? Que sea algo bonito, ¿no? Que uno se lleve a su casa algo... algo que... algo que atesores, ¿no? No hace algo que lo guardes o lo creces, ¿no? Siempre con ilustraciones, ¿no? Entonces, este... Entonces, por el lado académico, como que estamos... Y por otro lado, por el lado de las revistas... Por ejemplo, una revista como Buen Salvaje, ¿no? Que es una revista que llega a muchas personas... Que se regalaba, ya lamentablemente después de salir... Yo pienso que es una revista que cumplía su cometido, ¿no? Eh... Difundir, divulgar... Eh... Llegar a muchos lectores por lo que es gratuita... Eh... Entonces, por ese lado, yo pienso que tampoco llegamos del todo con ellos, ¿no? No había una sintonía total, porque... Acá había artículos más largos... Y muchas veces, muchos autores que publicamos a la conferencia... Oye, ellos publicaron papeles, pero me cortan, ¿no? Tienen que ser una reseña de... No sé, pues... Doscientas palabras, ¿no? Y acá teníamos una reseña... Parece una reseña de mil palabras, ¿no? A veces un poco más largas... Y por otro lado, otras revistas también universitarias... No llegamos del todo, porque esas revistas universitarias también lo que querían era publicar sus cosas, ¿no? Entonces... Yo pienso que Luzardo en ese sentido ha sido un poco incómoda, ¿no? Y no... Y llegando al tercer número que va a salir... El décimo número que va a salir ahora... Siento de que... Este diálogo con las artes, con otras artes, con otros lenguajes... Nos puede haber costado algunos lectores, ¿no? Que, digamos, al llegar a la revista... No encuentran, digamos... A los mismos escritores de siempre, ¿no? Al mismo grupo de siempre... Porque es algo que también me propuse desde el primer número, ¿no? Porque en la creación literaria... De que número a número cambian todos, ¿no? Yo hice una revista y... Pucha, yo no sé cómo hacen, ¿no? Pero todos los números tienen lo mismo, ¿no? Es un club de todo, ¿no? Nosotros nos hemos propuesto abrirnos, ¿no? Publicar a gente de Puno, Huacayo, Piura... Porque hay buenos autores... Y también a muchas mujeres, ¿no? Porque siempre se habla mucho de... De que no hay escritoras, pero es algo que yo no creo, ¿no? Yo he buscado... Lo que han dicho de eso... Probablemente tienen pereza de buscar... Pero yo sí he buscado y he encontrado buenas autoras... Bastante buenas... Y, por ejemplo, en este número hemos llegado a un récord... De que la mayoría de colaboradores en este número son mujeres, ¿no? En reseñas, creación, poesía, artículos... Hasta traducciones, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Entonces... Este número que viene también... También tiene una importante presencia de autoras, ¿no? De mujeres escribiendo, ¿no? Entonces, Lucerva siempre ha querido hacer eso, ¿no? Hacer lo que nadie hace, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que publicamos a veces cosas que... Que nadie más publicaría... Hemos publicado una obra de teatro... Es que teatro entrevistas... Ah, pero es una revista de teatro, entonces es su especialidad, ¿no? Es un poco complicado hacerlo por el espacio inmenso que se ocupa, ¿no? Lo hemos hecho también, ¿no? Lo hemos hecho... Y hemos publicado también, por ejemplo, entrevistas... Con una extensión muy, muy... Sin cortar nada, ¿no? Y si hay algo que es un problema de esos tiempos es que la gente tiene todo cortado, todo mutilado porque está curada, ¿no? Esa revista se toma su tiempo, ¿no? Es una revista que no es algo que si uno no lo lee ahorita, el próximo volumen ya pasó, ¿no? Es una revista que depende de la coyuntura, de la coyuntura y no está amarrada a alguna cosa particular. Y así es como queremos que se mantenga, ¿no? Yo no sé si es el ideal que todos quieren con una revista, pero es lo que nos gusta hacer. Una revista que sea seria, rigurosa, pero que comunique, ¿no? Que llegue el lector y que no se quede encerrada en la universidad o entre los literarios, ¿no? Que salga y que vaya a buscar a los lectores, ¿no? Y también que sea una revista que siempre esté abierta, ¿no? Nosotros no recibimos colaboraciones, no hacemos convocatoria, pero eso nos da, porque verdaderamente a veces no se toman tan en serio, pero sí lo que nos hemos propuesto es, justamente por lo que somos una revista que busca seguir el pulso de literatura actual, es comprar o adquirir todos los libros posibles que salgan, ¿no? Para estar enterados de quién está escribiendo bien, ¿no? Y yo pensé que eso era, podía parecer soberbio, pero encontré una revista antigua en esta exposición que hay que dice, no se aceptan colaboraciones, todas las colaboraciones son las pedidas, entonces yo veo que sí y ya se ha hecho antes, ¿no? Es una revista que nosotros pedimos las colaboraciones, ¿no? O sea, pero por supuesto eso nos carga a nosotros el cargo de que tenemos que estar enterados quién está escribiendo qué en esos tiempos, ¿no? Y otra cosa, ya para terminar, es que esta revista, yo creo que si por ahí no es la más conocida y la más popular es porque no nos colgamos nosotros de los prestigios del momento, ¿no? Tratamos siempre de nosotros hacer nuestra propia lectura, nuestro propio canon, si a nosotros viene y alguien nos dice este es el editor del momento, este tiene que publicarlo, lo leemos y no amerita, no lo publicamos, ¿no? No estamos nosotros tratando de ser un órgano caja de resonancia de los prestigios del momento, ¿no? Tratamos de hacer nuestra propia propuesta y bueno, al parecer no nos ha sido tan mal, llegamos al décimo número y esperamos seguir con muchos números más. Muchas gracias Julio por presentarnos a Lucerna, de ahí vamos a seguir con la charla y las preguntas. he anotado varias, me parece muy interesante la propuesta de Lucerna. Le voy a dar la palabra a Yamil, ella viene a presentar la revista Muestra, Yamil es actriz, productora y directora de teatro, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Nueva York de San Marcos y también estudió dramaturgia con Sara Yofre y actuación en los talleres de formación actoral del Grupo Cuatro Tables y del Grupo Opa. Colaboró con el director Jorge Villanueva en la asistencia de dirección de tres obras en este último grupo y bueno, con otras personas vinculadas a Sara Yofre relanzaron la revista Muestra. Y bueno, Muestra es una revista fundada por Sara Yofre, que también es una oportunidad de conocerla y conocer su legado en el año 2000. En su principal finalidad ha sido y es registrar, discutir y poner en valor las obras de autores de teatro nacionales. Y bueno, justamente en el año 2014 Sara Yofre decidió organizar el velorio de la revista Muestra justamente aquí en este auditorio. Y de este modo, un nuevo equipo editorial asumió el compromiso de la revista Muestra. Bueno, entonces te damos la bienvenida a mí, Yusuliana, que nos va a compartir la experiencia, el sentido de la revista Muestra. Muchas gracias, Cristel. Bueno, hace un poco más de un mes recibí un correo electrónico de parte de los organizadores del tercer encuentro de revistas literarias y realmente fue bastante agradable sentir que nos habían tomado en cuenta para este encuentro y se lo comuniqué a todo el equipo editorial. Me parece bien particular que hace dos años, no sé si exactamente en este lugar o arriba, pero el 26 de septiembre del 2014 Sara Yofre convocó a un evento que se llamaba el velorio, ¿cómo se llamaba? Bueno, era el velorio de la revista Muestra. Había varios temas que los organizadores nos pedían que trabajemos y creo que elaborando estos temas es como que me enfoqué en uno, que es el de la historia de la revista. Como acaba de decir Cristel, la línea editorial es básicamente una revista que busca difundir la dramaturgia peruana. Incluso su subtítulo es Revista de los autores de teatro peruanos. Entonces lo que vemos básicamente es que en cada revista va a estar publicada una obra de teatro, dos, hasta tres, etc. Y básicamente eso es lo que ha buscado su fundadora desde el inicio. He hecho algunas diapositivas como para ir contando lo de la historia y bueno, vamos a ir viendo qué tal nos va con eso. Bueno, ahí está Sara Yofre, para quienes no la conocen. Falleció a los 79 años de edad y en su primera obra escrita, es decir, en el jardín de Mónica, obra que escribió en el año 61. Había puesto, Mónica es una mujer que, es una niña que podría tener hasta 80 años, que es la máxima edad que puede tenerse. Y ella murió a los 79 años cumplidos. Entonces pareciera que estaba, no era una premonición de su vida y de su muerte también. Y lo mismo es lo que pasa con la revista Muestra. ¿Por qué? Porque la revista Muestra tiene 24 números publicados por Sara Yofre y luego nosotros hemos tomado la posta y hemos hecho tres números más. Pero ella desde el número, ahorita no estoy segura, pero si en el 19 o en el 15, empieza a decir que ella quiere llegar al número 24 y que espera que luego haya gente que quiera seguir eso. Entonces me hace gracia porque también cumplió. ¿Pasamos? Bueno, la primera diapositiva es de la primera carátula de la revista Muestra, publicada en el año 2000, en enero. La obra que se publicó ahí se llama Camil, que es una obra de la misma Sara Yofre, y alguna vez le escuché contar que esta obra se estaba montando en la Alianza Francesa por un grupo de directores, actores, etc. Ella no participaba, así participaba como autora. y ella quiso como que obsequiarles como programa de mano, como algo diferente, la revista en la que contenía la obra. Y es que así empieza a surgir esta revista. Esto sucedió, como les digo, en enero del 2000 y luego se ha continuado así. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, ahí a un costado está la primera editorial que comenta, bueno, que la nueva locura del momento es crear una revista que no sabe cuántos números alcanzará, que esto dependerá de la misma comunidad teatral. Y así te va contando en la siguiente revista que parece que sí tuvo una acogida o algo por el estilo. Quien la estuvo ayudando siempre en lo que era la diagramación, el diseño gráfico, es un actor muy conocido en la actualidad por Gastelo y él la acompañó desde la revista número 1 hasta la revista número 10 que es lo que se llama la primera etapa de la revista muestra. Pasamos. En la muestra número 2 se publicó Cristo Light de Eduardo Adrián Sen. En la muestra número 3, Carne quemada de Jaime Nieto. En la muestra número 4 vino la luna de Roberto Sánchez Pierola y la sirena sobre el iceberg de César de María. Menciono los números y los autores porque es bien interesante, al menos para mí como persona relativamente joven del teatro, ver que autores que en la actualidad para mí son consagrados como César de María o como Eduardo Adrián Sen, que también han escrito telenovelas, etcétera, hayan empezado siendo publicados en esta revista. Y a veces también es como como darnos cuenta, ellos a la edad que en la actualidad yo tengo es como que estaban siendo publicados en muestra. Entonces, ver que eso continúe. Bueno, hay unos números y está la foto de Paul Marcelo que aparece en la revista número 10 en la que mencionan que no se veía la imagen de alguien que constantemente estaba trabajando en que se realice esta revista. En la número 10, voy a pasar a la siguiente, que se publica Perdido de la actriz Karen Espano y las mujeres de la caja de Cecilia Podestá. Es una revista bastante particular porque aparecen estas figuras de Sara con las personas que la han estado apoyando durante estos 10 números y aparece Claudia Sarcha, aparece Eduardo Adrián Sen, Jaime Nieto, y la idea era que ahora ellos continuaran esta labor y Claudia Sarcha, Gonzalo Rodríguez Riscos y Sara Llofret forman una asociación cultural que es la Asociación Cultural Muestra y de alguna manera Sara les da la aposta a ellos para que ellos continúen con la publicación de la revista. Y eso es lo que ocurre en lo que llamamos la segunda etapa de la revista Muestra que publica del número 11 al número 14. La revista Muestra normalmente ha tenido este formato pequeño, pero con este nuevo grupo fue... así cambiaron de formato y también recibieron algunos auspicios y me parece que los tres primeros números la revista fue de distribución gratuita. Durante toda la etapa de Sara, la primera etapa, siempre costaban, si no me equivoco he visto por ahí así, cinco soles, ¿no? Y Sara siempre tenía esta idea de que te tenía que costar, que valer. La forma de publicar la revista era autogestionada y los mismos autores que eran publicados contribuían para que esa revista se publique. Es decir, Eduardo Adrián Zen financiaba de alguna manera la revista y luego Jaime Nieto y luego César de María y Sara Llofé con su equipo, que era Claudia Sáchez, etc., ¿no? hacían todo este trabajo de corrección de textos, de estilo, etc., pero era una revista autogestionada, básicamente. En esta segunda etapa, que se da a través de esta asociación cultural muestra, cambia esta imagen a esta distribución gratuita y se publica sobre el encierre debajo de Roberto Sánchez Pierola, tres historias del mar de Mariana de Altaus, el dolor de tausense de Jaime Nieto y los hijos de los perros no tienen padre de Aldo Villachil. En estas revistas vemos que Sara sigue colaborando, pero ya no ha sido colaborando con artículos, más no con toda la coordinación general. La coordinación general, como digo, pasa a manos de Claudia Sáchez y de Rodríguez Risco. Y en la última muestra de esa etapa, que es la muestra 14, es decir, duraron cuatro números, mencionan que van a empezar a cobrar por la revista y parece que a partir de eso no vuelven a publicar una nueva revista. De ahí va a haber como una ausencia de muestras de abril del 2004 a octubre del 2007. Así de tres años. Bueno, esa es la editorial de la muestra con este nuevo equipo. Algunos, ese me aculpa, hablan acerca del no haber cobrado y el ahora sí cobrar, etc. Y después en la número 15, que, bueno, para mí es bien interesante revisar la revista porque, como en esa época porque yo no estaba ligada al teatro ni nada, algo muy particular de Sara Joffrey es que ella escribe como ella hablaba, o como ella habla. Entonces, uno escucha su voz y en la número 15, que son tres años después de esta ausencia, empieza la tercera etapa que empieza con la muestra número 15, en octubre del 2017, con una obra de Víctor Falcón, La Cisura de Silvio. Ahí su extra extra revista muestra y inicia tercera etapa. Y la siguiente, y el editorial es un editorial a la limón con Claudia Sacha, en la que tratan de explicar qué es lo que pasó, con respecto a por qué hubo esta ausencia, etc. Y la revista salió gracias al apoyo de muchos teatristas, que están ahí anotados en una de las páginas. Ahí hay un comentario de Sergio Arrao, que ha muerto hace unos días, un autor de nacimiento chileno, pero que ha laborado acá en el Perú durante mucho tiempo. Y Sergio Arrao dice algo así, Sara, ese nuevo número... Sara, este terremoto ha movido mi peculiar tacañería y ah, qué linda broma. Es decir, Sara convocó a... le escribió a esta gente de teatro diciéndole que quería volver a lanzar una revista muestra con una obra de un joven autor, como era Víctor Falcón en la época, y quería saber si estas personas podían colaborar. Y creo que dieron como 100 dólares. Realmente no tengo claro cuánto fue. Y ahí ponen los nombres de todos los que colaboraron, que era mucha gente que había participado en las demás revistas. Entonces, después entramos a la tercera etapa, que es desde la muestra número 15 hasta la muestra número 24, donde se publica a Daniel Dilo, a César Bravo, otra vez a Eduardo Adrián Sena, a Diego Laoz, a Paso Caparó, a Juan José Oviedo, a César Vera Latorre, que el año pasado ganó un premio del Ministerio de Cultura de Dramaturgia, y en la número 24 publica una obra de Alfonso Santisteba, Naturaleza Viva, y la acompaña con tres monólogos. Uno de ellos era un monólogo que yo había escrito en un taller que había llevado con ella. Bueno, estas son distintas editoriales en donde va mencionando que esperan que se encuentre un grupo, que esperan que esto no quede ahí nada más. La siguiente, por favor. Ahí en un, dos, tres, en el tercer párrafo de la editorial número 22, dice, así pues con esta 22 vamos a votar el plazo que nos propusimos como meta, llegar a la número 24. Si no surgen jóvenes que quieran tomar la posta, muéstrase a un glorioso barquito que, como acá pasa con nuestros barquitos, el Huáscar, por ejemplo, acabará en aguas alienadas. Este, a veces nos han preguntado por qué hemos decidido revivir la revista si es que Sara le hizo un velorio, es decir, si Sara misma la mató. Y, y bueno, un grupo de, de mis amigos que vinieron al velorio, se reunieron con ella y le preguntaron si es que ellos podían continuar, y dice que Sara les dijo y me tienen que pedir permiso, si quieren hacerlo, o algo así, ¿no? Yo no estuve en esa reunión, así que, que antes de, como que en ese proceso de ver qué íbamos a hacer, este, empecé a revisar pues las revistas y encontré, ¿no?, estas menciones que ella hace y decía, bueno, no, pues parece que, que ella quería que esto continúe, así que más bien hay que, hay que continuarlo. Y así es que, es que llegó a, a nuestras manos este proyecto. Nosotros, como equipo editorial, hemos, hemos publicado tres números, eh, somos un equipo bastante numeroso, aunque, aunque han ido desertando realmente, eh, les voy a leer los nombres de las personas, miembros del equipo editorial, está Berta Águila, ella es traductora, y, hace unos años estudió, crítica teatral con Sara, y a partir de eso, perteneció al, al grupo crítica teatral San Marquina, después está Andrés Cano, que es un chico de literatura, que también ha participado varias veces como actor, en, en proyectos escénicos, está Ed, guardamino, que también es comunicador, y que también pertenece a crítica teatral San Martina, está Cristian, Cristian Saldívar estuvo con nosotros los, los tres números de estado, y ahora nos ha dicho que, que ya no va a poder continuar, el extraductor y un tiempo estuvo en crítica teatral San Martina, César Vera la Torre, que su primera obra fue publicada en el número 23, por Sara, Conversaciones sobre la felicidad, y también nos acompañó por, por el primer número nuestro, Ricardo Olivares, que, por el primer y segundo número, y que también ha dado un poquito, un paso al costado. Realmente nosotros, en un primer momento, hemos sido bastante movilizados, por, por la ausencia de Sara, que hemos decidido, como que continuar, hemos tratado de mantener sus mismas pautas, es decir, los tres números han sido financiados por los mismos autores, ¿no? El primer número nuestro, la número 25, por Rocío Lima y Paco Caparó, Paco Caparó es del Club de Teatro de Lima, y, él nos dijo que el Club de Teatro de Lima estaba interesado en auspiciar este proyecto, así que, nos da, nos da un auspicio, y así mismo, él y la autora, ¿no?, auspiciaron ese número. Después, en la nuestra número 26, fueron publicados tres jóvenes, que, que cuando han publicado no tenían ni 30 años, jugando con la nada del Natario Díaz, que es un joven que se ha formado en Espacio Libre, y, nunca estaremos en Broadway, de Sebastián Hedowes y Roderio Villaric, Sebastián Hedowes, hace poco, el año pasado, si no me equivoco, ganó un premio de dramaturgia de sala de parto, y, y creo que la razón de ser de la revista es que, hay muy pocas publicaciones de teatro en nuestro país, uno no, a un concurso uno no puede mandar una obra que ya ha sido montada, entonces, para eso está la revista, y así mismo, en un concurso uno, te piden pues que haya, que, que haya un número de actores, de personajes, un número de tiempo, entonces, en cambio la revista lo que busca es, es que sea más libre, y de alguna manera el propio autor se autoselecciona, porque el propio autor va, va a hacer esta labor de autofinanciarse. Y en el último número, hemos tenido, el orgullo de, de publicar a Ismael Contreras, que es, un actor, director, escritor, con bastante trayectoria dentro de nuestro país, que ha escrito obras de teatro para niños, y, en nuestra ha publicado una obra de teatro para adultos, La Costa Nostra, y dos obras de teatro para niños, historia del círculo de Tiza, y por una flor en clave clama. bueno, con respecto a las diapositivas, ¿pueden pasar? Bueno, esa es una foto del velorio de la revista Muestra, que, que como se darán cuenta, fue, fue acá, pueden ver los mismos tipos de nombres, etcétera, ¿no? Este, ahí estaban los que estaban en la mesa, Percy Encinas, Juan Carlos Adrián C, y la misma Sara, que, que encendió un sitio para, para darle inicio y, y final a, a la revista. ¿Es un arreglo de flores? Sí, llegó, llegó, llegó al final un arreglo de flores, hay un video completo de todo el velorio en Youtube, si alguien quiere verlo, este, es bastante emotivo, no, no sé bien, eh, bueno, ella menciona en el velorio, que uno sabe cuándo fueron iniciadas las revistas, pero uno no sabe cuándo dejaron de ser, de salir, ¿no?, de sus publicaciones. Entonces, a ella como que le gustaba dar inicio y final a las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que hace con la revista, ¿no?, le pone también su justo final. Yo creo que, a la vez, también es como que, inca a la gente a decirle, mira, pues, te estás matando, o es un suicidio, o qué sé yo, y al menos, ha funcionado, al menos, hasta, por estos tres números deciría que algo, ¿no? Eh, y bueno, ahí está el equipo editorial actual, este, el primero es Daniel Suárez, él nos apoya con lo que es las portadas, eh, todo, todo lo hacemos hasta el momento, es porque, porque queremos hacerlo, ¿no?, no hay, no hay como una retribución económica de por medio, César Vera, y quienes habla, Patricia, eh, Cuma Dueño, quien nos hace la diagramación interior, está Paco Caparó, que es del Club de Teatro de Lima, y que nos ha estado apoyando, Cristian Saltiva, y Ricardo Olivares, que también son jóvenes que, que han ganado premios de dramaturgia, y que han estado un tiempo en el equipo editorial, y Puebla Cero, que, que estuvo desde el primer número, ¿no?, ¿no?, con Camil, y que, en la actualidad, pertenece al Club de Teatro de Lima. Bueno, creo que, que con eso he sido, puedo haber respondido varias de las preguntas, de las que, que nos han hecho los organizadores del encuentro, y si no, ya reconversaremos exactamente de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yami, por, por presentarnos la, la historia de la revista Muestra, con este detalle, que también, nos hace pensar en la historia de cada revista, cultural y literaria, ¿no?, que pasa etapas, que también, eh, involucran, eh, los colectivos, son de nuevas, ¿no?, se reinventan, eh, y también, este, pero siempre cumpliendo con, con un fin, con un objetivo, eh, realmente es muy interesante ver, también, ya, haremos una ronda de preguntas, tanto para Julio, para ti, como para Alberto, eh, sobre, bueno, varias, varias inquietudes, ¿no?, ¿no?, de quienes leen teatro, quienes leen sobre pintura, sobre cine, bueno, pero ahora le vamos a dar, la palabra, Alberto Chavarria, que nos acompaña desde Guantayo, en mi, eh, es escritor, docente y gestor cultural, obtuvo el primer lugar, en los Juegos Florales, de la Universidad Nacional del Centro, del Perú, en el año, 1995, con el cuento, El Primer Muerto Importante, publicó, y relacionados, y relacionados a la historia, de la región judía, eh, bueno. Gracias, Cristel, buenas tardes, amigos, una, pequeña, recena histórica, a través de las portadas, de la historia, y luego, nuestros objetivos, eh, que nos motivó a éxito. Debo decir, de antemano, que, cuando nos reunimos, allá, en el año, 2005, nos había tomado una decisión política, veníamos de varias tendencias literarias, de colombios, comentarios, y, eh, fue una decisión política, porque, dijimos, tenemos que mirar al Perú, desde Guantayo. Y empezamos por ahí. En la siguiente, mejor. En la siguiente. Este fue el primer número. Empezamos incluso, es una, fue una cuestión literaria en primero, de ocho partes, pero quisimos hacer un detalle, con la pintura rupestre, eh, de aquí, local, del país. Empezar mostrando, esta, estas pinturas que había en diferentes partes, de Perú. Así que, empezamos a darle, una idea, a esta revista. Sí. El año siguiente, empezamos a publicar, ya no, ocho páginas, sino, subimos, a doce páginas. que fuimos creciendo. Y una característica que van a ir notando, es que cada número, bueno, el formato era tamaño tabloide, o sea, como la república, o ahora el commerce. en cada número, y en cada número, iba cambiando el color, del, eh, del diseño a la portada. Siguiente. Bueno, esta, este es un número un poco difícil, que nos salió, casi, de la esquina, incluso, el color y todo, fue, no nos gustó, pero, al final salió, Siguiente. y, fuimos, igual, cambiando, con dibujos, otros pintores de la región, o pintores nacionales, o pintores españoles. Siguiente. Siguiente. Eh, también, sigue, cambiando, el color, ahí está, las pinturas del Lore, por ejemplo. Siguiente. Igual, otro color, y empezamos, ya aquí, tocar, ya, cada revista, ya tiene 16 páginas, y empezamos a hablar, ya, de los temas, que en realidad, nos interesaban. Eh, si la literatura, la cultura, no está engarzada, en el asunto político, y económico, empezamos, a perder. Va a ser solamente, una actitud diletante, y no queríamos eso. Eh, lo que queríamos, era tener una presencia, constante, constante, y real, en la gobernanza, de la región junina. Empezamos, por Bancay, sí, pero vamos, hacia eso. Siguiente. Eh, aquí es otro, y empezamos a recoger, otros dibujos, donde, por ejemplo, todas las expresiones, del Guay, de la Sominada, de todo el Guay del Mantaro, estaban, en dibujos. y esta, por ejemplo, curiosamente, es la revista, que más vendimos, eh, ni nosotros sospechábamos, ¿no? Uno de los colaboradores, dijo, hay teatro gay, en Bancay, ¿sí? A ver, hazte el ártico, ¿no? Entonces, seis, y, es la que más llamó la atención, tenemos que hacer dos ediciones de esto, es la que más vendimos, es una curiosidad, que siempre nos halla, no hemos vuelto a repetir el tema, ¿no? Ni, ni ese tipo de vellas. Siguiente. Luego, empezamos a hablar ya de temas también sociales, porque quisimos vincularnos a la academia, y a diferentes formas ya culturales. Entonces, este es un trabajo, de un joven, estudiante de, en aquel momento estudiante de historia, sobre el tráfico de esclavos, en el baile mental, empezamos a generar, ya una conversación con otras disciplinas, empezamos a salir de la literatura, para entrar ya a la historia, al cine, a la arqueología, a la arquitectura, y todos estos otros, otras más, ¿no? Siguiente. Aquí, por ejemplo, con un arqueólogo sobre el cambio climático, en el pasado pre-hispanico, por ejemplo, ya entra la arqueología, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, igual, un tema, hubo un evento sobre Arguedas, allá. Entonces, había un tema que quisimos tomar, ¿no? Es el Arguedas adolescente, cuando, estudió allá. Una de las ideas que circula, es que, varias cosas que están en los ríos profundos, vienen de su estancia, en el Colegio Santa Isabel en Huancayo. Bueno, cierto o no, el asunto es que Arguedas estuvo ahí, y recreamos un poco la situación sobre su estancia, en Huancayo, aquel año en tercera secundaria. Siguiente. Luego, volvemos un poco a la historia, para observar la historia del río Mantaro. El río Mantaro. El río Mantaro ha tenido una infinidad de nombres, Huancamayo, río de Fauja, y otros nombres más. El último nombre es el de Mantaro, que en el Segundi, que significa, y además es, parte del idioma shang, y significa Bok. Pero este nombre es el que más acogía, al punto que cambió, en cien años cambia, el nombre de toda el valle. Era el valle de Saos, o Shaosha, como debe decirse, y ahora es el valle del Mantaro, por ejemplo. Es una cuestión peculiar de nuestra historia. Y José Vega, un historiador peruano, nos explica esto. Luego volvemos a esto. Sobre las empresas culturales. Aquí planteo que el asunto cultural no va a avanzar, no va a tener mayores perspectivas, si es que no se construye como una empresa cultural. No interesa la forma, el objetivo, el estilo, lo que digas o no digas, lo que hagas o madras, o el diseño, si no lo construyes como un producto cultural. Y entonces eso tiene varios elementos que hay que estudiar desde la economía. El cliente, el dicho cliente, el proveedor, por ejemplo, hablamos, el colaborador, le decimos. En realidad es el proveedor de las revistas. Luego, los canales de distribución. ¿Cómo van a llegar? Porque una cosa es que el escritor escriba, sea pensador, filósofo, creador, teatrista, lo que fuere, pero eso tiene que llegar al consumidor, al lector. Entonces, tiene que haber una cadena de distribución, puntos de venta, de todo eso que la economía es. Y eso nos va a llevar a otros, a factores, que son los que nosotros perseguimos. Siguiente. Aquí, acabamos con el número 12, acabamos el formato tabloide. Y, entonces, pasamos a un nuevo formato, que es el formato este. Está ahí. Ya es un formato A4, a colores. Hemos revisado, y además conversando con los lectores, el diseño interno parece que no está bien. Entonces, queremos cambiar el diseño también. Porque tenemos que hacer una interacción entre el que consume nuestro producto, tanto visual, y que lo sienta, y que al mismo tiempo, lo vea. Este es el caso. Entonces, a partir de este número 13, vamos a cambiar todo este asunto. En forma portada, desde el año 2005, hasta el año 2017, 13 números. Siguiente. Objetivos sin la línea edita, es el siguiente. El primer elemento que tenemos, por eso les decía, habíamos tomado una decisión política, es este. Analizar el Perú desde Huancayo. Y para nosotros, hay tres momentos, en modo general. Huancayo, como pueblo de indios, que en realidad, casi no tuvo existencia, solo fue una especie de tambo, una posada, ahí, a la vera del camino. Esa, donde está la cruz, allí había una huanca, cuando llegaron los españoles, ellos la sacaron, y la echaron al río Guantaro, y pusieron una cruz. Y eso volvió a simbolizar, porque a partir de ese derecho, viene huancayo, huancayo, es decir, el lugar donde está la piedra. Esa piedra tenía un buqueado, era una especie de piedra sagrada. ¿No? La palabra huancayo, no es, no es ni siquiera, el parte del quecho, es una palabra imada, es evidencia, según Rodolfo Cerrón, que, esta zona, en realidad, tuvo mucha, fue, tuvo efectos de, la injerencia imada, en muchos casos. Bueno, eso es otro. Esa era la primera iglesia matriz. Esa iglesia matriz, es donde está ahora, dentro del edificio gigante, que ven ahí, monumental, dentro de esa teoría monumentalista, de la arquitectura, es el municipio, y hacia el frente, a este lado derecho, es el gobierno regional. Hacia el costado, hacia el otro lado, está una casa, de dos o tres aguas, ¿no? Esa es hoy día, el hotel de turistas, y ahí es donde estaba, esta iglesia. Fue destruida, antes de la guerra con China. Bueno. Bueno, una punta política, que creo que no viene acá, a explicar. La ciudad, tiene dos espacios, cruzados, por un río al medio. El lado de indios, y el lado de criollos. Supo, a Madagam, bien. Quienes conozcan a Huancayo, el parque Guamamarca, o la plaza Guamamarca, fue, ese era el pueblo de indios. Pero la plaza Constitución, que está a unas cuatro cuadras, esa es la plaza de los criollos. Los que lograron, el título de ciudad incontrastable. Esa visión política, es la que ha generado, en los siguientes 150 años, una ciudad distinta, nueva. A partir de 1960, que sale esta clase hegemónica, es que viene, igual que Lima, igual que muchas ciudades, toda la migración, y se ha construido una nueva ciudad. Por eso, uno de los textos, que plantea unas revistas, más allá de la ciudad incontrastable. Para mí, particularmente, en interpretación, ya la ciudad incontrastable, ya ha genercido. Está apareciendo una nueva ciudad. Por eso, es otro tema, por eso. Entonces, el primer objetivo, era analizar al país, desde Huancayo. Y entonces, nosotros empezamos, primero, a recuperar, todo lo que habíamos perdido. Empezamos a dar una vuelta a todo esto, para entender el país. ¿Qué teoría nos sostiene acá, la teoría de la postcolonialidad? Es decir, ya no queremos que desde Lima nos miren. Nosotros queremos mirar a los años. Ya no queremos que nos miren desde Nueva York. Desde aquí hay que mirar a los años. Ese tema me informa. Siguiente. El segundo objetivo, fue contribuir a la institucionalidad cultural. También pensamos, que no va a haber desarrollo cultural, si es que no hay una institucionalidad cultural. Así como se habla de un país, que no va a desarrollar, si no hay institucionalidad democrática, es parecido. Si no hay una institucionalidad cultural, no funciona. ¿Qué tiene que haber? Ferias de libros, premios, concursos, festivales, congresos, el municipio apoyando a la red. Es decir, todos los sectores tienen que generar oportunidades económicas, oportunidades de expresión, oportunidades de financiamiento, oportunidades de distribución, de todos los tipos de algo. Si estamos convencidos, tal como dice Víctor Viz, que la cultura es un tejido simbólico, entonces, ¿cómo hacemos que este tejido simbólico no sea solo espontáneo, y a veces mal copiado del exterior, sino que sea un tejido simbólico que nazca en interacción, por supuesto, no vamos a negar eso, pero que nazca de nuestra propia sanidad, de nuestra propia fe, de nuestro propio estilo de hacer las cosas, de sentir las cosas. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de Jao, si es que hay algún Jaojino, le pido disculpas, o Jaojinas, dice, no estamos avergonzados de ser un pueblo de indios, de haber nacido así, así como es, no lo vamos a negar. Jaojina siempre se aprecia de que es la primera capital histórica del Perú, fundada por los españoles, es un mito, por mí nunca existió esa ciudad. La ciudad que existe y existe, y va a seguir existiendo, es la del pueblo de indios, incluso con los regidores indios que están ahí. En 1820, Jao era una villa y Huancayo era un pueblo de indios, pero en 1822, el decreto de Torre Tagle, a los dos los equipara. Jao era ciudad, pero Huancayo ciudad incontrastada. Entonces, hay un orgullo. Ahora, eso de que incontrastar es porque Huancayo nunca fue conquistada, es otro mito, y nosotros lo recusamos. Pero nos sentimos orgullosos porque teníamos que encontrar ahí la salvia que nos permita construir esa institucionalidad cultural. Obviamente, no solo en Huancayo, empezamos por ahí, pero quisiéramos que toda la región tuviera una institucionalidad cultural muy sola. La institucionalidad cultural, además de esto, debe tener obras. una casa de la literatura, una casa de la literatura, un teatro regional, un museo regional, una biblioteca, un archivo, y todo eso que pueda aliviar. Y luego, también pensamos que el desarrollo de la cultura, la solidaridad de la cultura no va a estar posible si es que no hay desarrollo de un mercado cultural. Es decir, tiene que crearse ese mercado para que el artista, el productor cultural pueda vivir. El único que vive en toda la región y creo que en todo el país de suerte es el músico folclórico. Cuando uno ve llegar, por ejemplo, a Dina Paujara o a Sonia Morales, veinte, treinta mil personas. Pero usted lleva una presentación de libro? Veinte. ¿Lleva grupo de rock? Mil. ¿Lleva chichi? Quince mil. Usted va a ver la película Jarjaya, Jarjacha de Ayacucho, lo dejan acá y el cine está lleno. Usted lleva otra película en Magallanes, la mitad de las salas. Entonces, yo creo que hay que entender que ese tejido cultural, ese tejido simbólico tiene que ser desarrollado como un mercado para todos y para varios espacios y nichos culturales. Entonces, la comida, la música, la música rock, Nueva Olena, en este caso, un grupo que dejó con la historia, es el primer grupo, por ejemplo, de provincias que grabó Música Nueva Lea ganando un concurso en Arequipa. El cambio de la música popular cumbiandero, chichera, no lo sabes. Puede haber mucha discusión, pero vamos por ahí. Entonces, si uno dice, oye, si tenemos algo de qué, no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que sí puede potenciarse el mercado cultural, el mercado digital. restos arqueológicos, novelas, estudios, de un amigo, sobre plazas, iglesias, y solares. Así es como debe escribirse Huancari, en realidad. Pero, bueno, las cosas están. Y luego, en Cines de Cuaderno, otro miembro del grupo, también, que investiga sobre el cine regional. Uno cree que en las regiones no hay nada, eso sí hay, solo que hay que estudiarlo y también darle un seguro de él. Siguiente. Bueno, sobre contenido y lector. El contenido es, lo que queremos con el contenido es recibir todos los aportes. Invitamos, buscamos, ofrecemos, para que puedan escribir y eso. Y aquí, por ejemplo, también, nosotros creemos que al colaborador debería pagarse. El tema es que no tenemos. Pero, ¿cómo le pagamos? Le damos cinco revistas. Porque estas revistas tienen costos, valen cinco solas. Entonces, nosotros hablamos antes de que nos den, decimos, mira, como forma de paro, le vamos a dar revistas. Alguien, oye, me estás convirtiendo en vendedor. Bueno, si quieres, lo regalo, ¿no? Pero, es una forma de pagar. No tenemos el dinero que si lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque queremos también nosotros mejorar esto, como un plan de negocio. Queremos hacer de toda la cadena productiva. Toda esa cadena para que, al final, sí, tome. y también el asunto de sus derechos de autor. Sí, ahí también conversamos bastante. Porque yo, por ejemplo, he colaborado en muchas revistas. Incluso ahora he colaborado en una revista y ni siquiera me dan una. Oye, tengo que ir a comprarla para ver si mi artículo está bien, por ejemplo. y me parece que no, está bien. Y... Como para poder tener una ronda de preguntas. Ya, sí, eso nada más. Y con el lector eso es lo que quisiera, o sea. Abrazarlo, tenerlo y, qué sé, poder interactuar y tener esa conexión. Bueno, yo creo que eso es todo. El último. Y ahí está. Eh... Quienes quieran saber de este palio, este es el grupo. ¿Por qué dos amados? Porque son dos cadenas y la leyenda dice que al morir estos dos amados se partieron y cayeron uno a cada lado y entonces se la corrieron oriental y la corrieron occidental. Ese es el palio mental. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias a las tres a los tres invitados que han venido a compartir sus sus proyectos de editoriales. Cada uno ha compartido la visión del proyecto de esta idea de de espíritu que mencionaba eh... Julio. eh... eh... la han venido a compartir. Por un lado, la última intervención de la revista Separio es de eh... pensar desde dónde situarse, desde dónde enunciar, desde dónde ver la cultura, ¿no? Desde una mirada, desde la... su propia región que es Junín, Huancayo. eh... con toda la... las tres revistas ya tienen una trayectoria, tienen algunos números, algunos años de trabajo. eh... Y si podrían compartir los desafíos a nivel de equipo editorial, de cómo sostener un proyecto colectivo, por un lado. Y si también nos podrían, eh... Julio, en particular, eh... compartir esta idea de... de abordar otras artes. Y a mi le quería preguntar, este... ¿Quién es el teatro? Solamente los que hacen teatro. Eh... Bueno, no sé si Julio quieres... Era cómo, este... sostienen esos proyectos, los equipos editoriales, cómo se sostienen sus dinámicas de trabajo a nivel colectivo. Y la segunda, para ti, era acerca de... eh... Bueno, creo que... Exacto. Exacto. El criterio que tienen. Gracias. Sí, exacto. Así que, lo de los equipos editoriales, muchas veces, no sé si ya se conocen muchos proyectos, se caen... No por... Yo siempre digo lo mismo. No, no, no... Yo pienso que no es por falta de financiamiento, porque el dinero sale de algún lado. Sino es por los egos. Hay muchos egos. Todo el mundo aquí siempre cree que sabe más que el otro, que puede hacer las cosas mejor que el otro. Y desde el comienzo en la revista nos propusimos que, que digamos, cualquier cosa personal, o la carrera personal de cada uno, era algo que quedaba aparte. Uno podía hacerlo por su cuenta, publicarnos un libro, pero la revista tenía que ser una revista seria, y que sea, no impersonal, no que no tenga personalidad, sino una revista que sea con una institución aparte. en la cual no, ninguno puede sobreponerse al otro, y por ejemplo, estar presente en todos los números. Por ejemplo, yo escribo teatro, escribo ensayos, y ahora recién me acuerdo, acabo de ver cuenta revisando la revista, que no publico nada, hace como tres números, no saco nada mío, ¿no? Entonces, no hay tiempo tampoco, ¿no? Porque uno está, entre que escribes algo tuyo, para algún congreso, alguna cosa, y ya tienes que salir a la revista, entonces... Entonces nos propusimos eso. Y como ya entregó Yamil, en los proyectos siempre hay gente que se va quedando, por algunas circunstancias, porque, por ejemplo, se va en el extranjero, esa revista tenía una buena suerte, que tres de sus colaboradores, permanentes, se han ido todos a estudiar afuera del doctorado, entonces me quedo casi solo, con solo una persona. Digamos, en cuanto a la plana, ¿no? A la plana central. Pero no en cuanto a, a que siempre están los colaboradores ahí abiertos, permanentes, ¿no? Que han escrito un artículo en algún número, y están pendientes de la revista cuando sale. Entonces yo pienso que, esa revista, yo trato de que sea una revista, si bien he terminado haciendo casi todo, hasta el solero, el pegador de afiches, el distribuidor, trato de que sea una revista sin egos, una revista, no es colectiva, porque eso es un poco, en fin, una revista creo que tiene que tener un improto, un sello, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo mucho la revista de, La Moraz, es una de mis días, como revista, ¿no? Es una revista con mucha personalidad, que publicaba cosas diferentes, y creo que esto nos sirve para empatar con el siguiente tema, ¿no? La Moraz era una revista, dirigida por el filólogo de Spalm, que solo salieron muchos números, y en la cual se publicó mucho sobre arte occidental, arte peruano, que recién se reivindicaba en ese entonces, hay artículos sobre filosofía, hay artículos de Onoyo, delegados sobre psiquiatría, sobre incluso medicina, por ahí algo de matemáticas, también he visto, pero lo que noté es que no es un artículo especializado que sea críptico, ¿no? Yo he leído ese artículo y lo he entendido perfectamente, artículo sobre pedagogía del papá del escritor Alonso Cueto, ¿cómo se llama ese? Carlos Cueto. ¿Ah? Carlos. Carlos Cueto Fernandini, ¿no es cierto? Ya, ajá. Entonces, había esta apertura, ¿no? Había mucha poesía, arte, poemas de Moro, poemas de Martín Adán, pero esta apertura hacia otras artes, ¿no? Entonces, creo que he contestado a dos preguntas de un solo tiro. Entonces, este es el modelo de la revista que yo, que me gusta, ¿no? Una revista en la cual se ve el sello del director, Westphalen, no escogía al azar cualquier texto que publicaba. Él lo dice claramente en un texto por ahí, ¿no? En la revista. Entonces, si bien se ve un sello visual, que me dicen que era un poco renego o no era una persona con mucha personalidad, también se ve que no está él presente en toda la revista de una manera egotista, ¿no? O sea, hay muchos colaboradores y la revista tiene ese carácter muy riguroso, pero muy contemporáneo y muy combativo, ¿no? Una revista abierta, todas las artes, pero también con mucha personalidad. Bueno, la pregunta es... es difícil hablar del tema. ¿Cómo sostener un equipo editorial? Yo considero que ahorita, al menos en la revista Muesos, estamos justamente en una especie de transición. ¿A qué me refiero con esto? Que, digamos que el primer número que nosotros hicimos en el 2015, con la número 25, fue totalmente movido por el fallecimiento de Sarayofre, ¿no? Y el grupo que empezó, ¿no? Con estas ganas, realmente eran personas jóvenes que nos reuníamos con ella y compartíamos textos que habíamos escrito. Y como que ella era una muy buena oyente y ella congrevaba a este grupo de jóvenes. Es decir, yo he conocido, por ejemplo, a Christian Saldívar, que es parte del equipo editorial, o a Eder, en una de estas reuniones, y no los conocía de antemano, sino como quería compartirle mi texto a Sara, era como que ella estaba con estos otros jóvenes, ¿no? Pero, digamos que estos tres números los hemos sacado por esa falta, por esa ausencia de ella, y como que querer continuar con estas reuniones que teníamos de compartir lo que habíamos escrito, y también compartir textos de otras personas. Pero sí es así, como que ahorita sí siento que es difícil mantener ese grupo, ¿no? Especialmente porque nosotros sí no nos hemos delegado muy bien las funciones. Sí, están delegadas, pero nos damos cuenta como a veces todos empezamos a hacer de todos, de acuerdo al tiempo en el que nos encontramos. En la última revista que hemos publicado es la 27, y realmente nos hemos enfocado en hacerla, pero después cuando la hemos tenido, en el proceso de distribución, como que nos hemos quedado un poquito dormidos. Y es por cómo estaba viviendo cada uno, cada una de las personas del equipo editorial su vida. Justo ese año, por ejemplo, dos, bueno, no, tres. Tres de los del equipo editorial, así César Vera tuvo su bebé, y Vera está ávila también. Y entonces era como que la revista no era, pues, su prioridad. Entonces este año, así, este año nos publicamos el número 27 de enero, y después todo este año, ahorita nos estamos reuniendo para conversar con respecto a este encuentro, que realmente mañana es que nos vamos a reunir en la mesa de trabajo. Y hemos estado, no perdemos la comunicación, pero digamos que ellos han estado más ocupados en su vida personal, ¿no? Y creo que es ir viendo, y es como que nos hemos reunido para decir, bueno, ahora, ¿cuál es nuestra motivación? Porque creo que la motivación estuvo muy acompañada de Sara Yofrey, su ausencia, ¿no? Es como que ahora, ¿por qué queremos continuar con esto? Especialmente viendo que ahora están los medios digitales con tanta fuerza, en qué se va a distinguir la revista nuestra de cualquier otra cosa, etc. Y con respecto a quienes leen teatro, bueno, es, leen teatro, esa es una pregunta también difícil. No es que sea difícil, sino que, en general, la gente de teatro, yo no diría que leen un montón de teatro, ¿no? En general, como que uno está buscando eso, ¿no? Generar. Los que integramos el equipo editorial de la revista no somos gente que ha estudiado teatro o artes escénicas, sino son personas, así, son comunicadores, yo he estudiado filosofía, Berta ha sido extraductora, y hemos empezado a hacer el teatro, ellos como críticos, así, de César como autor, pero lo hemos empezado a hacer como que en paralelo a nuestra profesión, digámoslo así. Y digamos que en eso nos encontramos. Creo que hay que pensar bastante de qué maneras se hacen llegar, pues, ¿no? Así, de qué manera se captura más público. Así, bueno, todo el asunto es bastante complicado, ¿no? Porque también llenar la sala es que es un tema, ¿no? Entonces, llenar la sala es un tema, hacer leer teatro es otro. Pero, pero igual es interesante. Y eso no nos quita la gana para seguir haciendo. Incluso, realmente, ahorita, a nivel de Lima, al haber tantos, porque hay unos tres, cuatro concursos de dramaturgia, digamos que se ha dado bastante incentivo a la escritura de teatro, y eso ha generado que bastante gente esté escribiendo y, por lo tanto, también bastante gente quiera compartir lo que escribe. En la número 26, que publicamos a dos, a tres personas jóvenes, en la presentación es como que me di cuenta que eso funcionaba muy bien, ¿no? Porque era como que los mismos autores querían llevar a sus mismos amigos a que escuchen lo que habían hecho, etc., ¿no? Fue distinto en el último número que hemos publicado con Ismael Contreras, porque como él ya tiene toda una trayectoria, digamos que su público está ganado, pero en sus propios proyectos, más que en la revista. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Ya la siguiente mesa es el homenaje a la revista Citeculebras. Yo tenía una pregunta para Alberto, si Mario dialoga con otras revistas de la región o de otras regiones. Ahí, si lo comparten desde... Sí, nosotros tenemos vinculación con revistas de la región, de la ciudad. En Jauja se publica una, en Huancayo tres. Conversamos. Bueno, no es que queramos decir algo rebombante, pero por decir que hoy día en Huancayo hay cinco escritores, vamos a decir. Más o menos sesenta han pasado por dos amantes. Entonces, ha sido una escuela. Y, bueno, nos da gusto que estén haciendo diferentes propuestas, ¿no? Incluso muchos por razón de trabajo. Ya terminando la organización, se han venido aquí, y se han ido a otras regiones y se han continuado en eso. Sí, ahí tengo. No sé si hay una pregunta del público. Un comentario. Un comentario. Bueno. Les agradecemos a Alberto Chavarria de este pario, a Julio Ligia de Cucerna y a Janine de la revista Muestra. Ha sido muy interesante escuchar las tres experiencias, los tres enfoques. Y creo que nos quedamos con varias preguntas en torno a la dinámica de las revistas culturales y literales. Bueno, la siguiente mesa va a empezar en unos minutos. Es el homenaje a Siete Culebras, y el tema de conversación de la mesa va a ser aportes de la diversidad cultural desde una revista literaria. Muchas gracias. Buenas noches. Aplausos 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 Gracias.